Al igual que muchos usan sombrilla para protegerse del sol, nuestro planeta también lleva su gran sombrilla, la capa de ozono. Y cada 16 de septiembre el mundo conmemora el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. Al menos en cuanto a este asunto, los humanos tenemos motivos para congratularnos porque se han conseguido resultados inéditos en la recuperación de la capa de ozono, al eliminarse más del 99% de las sustancias químicas que la agotan, entre ellas los CFC. Seguimos conociendo del tema y es un placer que nos acompañe esta tarde Reinaldo Alemán Saldívar, especialista de la Unidad Técnica de Ozono, perteneciente a Cuba Energía. Así es que le doy la bienvenida nuevamente, gracias por permanecer aquí con nosotros para seguir hablando en tiempo real de un dato tan interesante como es este. En este contexto, un grupo de empresas, Reinaldo, o empresas cubanas, recibieron esta tarde aquí en La Habana el reconocimiento libre de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y bueno, ¿cuáles son las acciones que lleva a cabo nuestro país y que hoy nos distinguen en esa lucha para la preservación de la capa de ozono? Bueno, comentando primero que sí, efectivamente, hoy fueron reconocidas diferentes instituciones, fundamentalmente haciendo memoria, Holguín, Cheo de Ávila, La Habana, Pinal del Río, el reconocimiento a la sustancia, o sea, a esa institución que elimina las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y tiene que cumplir con una serie de condiciones para que sean reconocidas. También existe otro reconocimiento que una de las funciones que tiene la oficina sobre los acuerdos voluntarios. O sea, una institución puede voluntariamente decir que en los próximos años también quiere ir limiando poco a poco las sustancias agotadoras de la capa de ozono y pues se presenta un expediente para entregarle ese otro reconocimiento. Las acciones fundamentales que desempeña la oficina están dirigidas muy fuertemente a la divulgación. O sea, la divulgación es un aspecto que tocamos directamente en todos los sectores. Los tratamos desde los niños hasta los adultos. Acciones divulgativas, pues, ahí tenemos que destacar, yo creo que sería meritorio, y lo pusieron al principio del programa, todo lo que ha hecho Santiago de Cuba. Pero no lo hace Santiago de Cuba con nuestra especialista. O sea, esa que tuvieron oportunidad de escuchar, pues, es nuestra especialista en Santiago de Cuba. Pero lo hacen todos los especialistas nuestros en provincia. O sea, que sin ello, el servicio o la protección de la capa ozono, aquellas funciones, aquellas actividades, es imposible. Por lo tanto, tener un sistema en Cuba donde están nuestros especialistas a lo largo de todo el país ha sido un éxito rotundo. De esta manera, creo que la campaña de este año, en los 29 años de fundación de la Oficina Técnica de Ozono, este año se ha destacado particularmente por la gran cantidad de actividades a lo largo. Acciones de divulgación, acciones de capacitación. O sea, la capacitación fundamentalmente al personal que atiende los servicios de refrigeración y aire acondicionado. Digamos que en la eliminación de los CFC, en el Plan Nacional de Eliminación de los CFC, fueron capacitados más de 6.000 técnicos a lo largo del país. Pero también hacemos acciones de capacitación a las aduanas. O sea, precisamente por las aduanas, por los especialistas que están en las aduanas, ellos son los que identifican en principio las sustancias que pudieran entrar al país y que tienen que ser reguladas o que están prohibidas su introducción al país, así como las tecnologías. O sea, no solo son las sustancias, sino también van apoyadas por las tecnologías. Existe la capacitación también a los especialistas de provincia, a los municipales. Eso lo hacen los propios especialistas nuestros. O sea, que va más allá de ese tema. Y otra de las funciones importantísimas es orientar a los organismos centrales del Estado, participar con ellos directamente en todo lo que está con el consiguiente a las estrategias, apoyarlos en la estrategia que hace cada organismo. Hay acciones también de preparación, con elaboración de proyectos internacionales y nacionales para la proyección de la capa de ozono, la reducción de la sustancia. O sea, son acciones bastante fuertes, no se distinguen por eso. Y es importante señalar que la oficina en esos 29 años tiene un impacto social importantísimo, importantísimo que a veces tenemos que recalcar. Hay más, a través de proyectos internacionales, pues hay más de 20 millones de dólares invertidos en nuestra sociedad. Y un ejemplo típico que me encanta señalar es esto que estoy mostrando aquí. O sea, el salbutamol, esto es un salbutamol cubano. Esa fábrica fue objeto de modificación tecnológica. Fue un proyecto que costó 6 millones de dólares. Y hoy Cuba produce el salbutamol y la frutica zona gracias a un proyecto que se ganó por la Oficina Técnica de Ozono. Comenzó a trabajar, si mal no recuerdo, cerca del año 2004. Esa institución. Y bueno, este es un representante de nuestros productos. Pero además, tenemos 5 hospitales importantísimos a lo largo de todo el país. Y mencionaría el de Villaclara, Nardo Melián, el de Martín Champuga en Nuevita, el Olopantos en Contramaestre, el Agustino Neto en Guantánamo, por el lado de acá, en Artemisa, el San Cristóbal. En San Cristóbal el capitán, bueno, el que está ahí en Artemisa, que es también un hospital general con características docentes. O sea, que son los principales hospitales cabeceras de esas provincias. Fueron beneficiados a través de un proyecto que sustituyó a aquellas climatizadoras, digamos que el clima central de todos esos hospitales, así como de los salones de cirugía y demás, fueron sustituidos por un proyecto nuestro. Qué bien. Que aportó cerca de 2 millones y tanto. Pero en la primera etapa de la eliminación de CFC, pues se aportaron casi 4 millones en la eliminación de diferentes sistemas de refrigeración y aire acondicionado, apoyando y trayendo tecnologías con refrigerantes que fueran no destructores de la capa de ozono. Lamentablemente en ese momento, pues traíamos algunos que sabíamos, pero no había otra solución en el mundo que producían calentamiento terrestre. Hoy tenemos una situación tecnológica que estamos valorando y estamos dando un salto amplio. O sea, estamos pasando de sustancias que agotan la capa de ozono a sustancias que ya no producen ni agotamiento ni potencial de calentamiento de ozono. O sea, estamos dando un salto a una sustancia totalmente ecológica. Y quiero destacar que ahora mismo, recientemente en esta campaña que estamos realizando, pues otro proyecto nuestro, o sea, ese proyecto que se llama Plan Nacional de Eliminación de los HSPC en el sector de los servicios, pues se entregó, se donó al Instituto de Angiología y Cirugía de Carte de Vascual una enfriadora de agua que va a garantizar a los cuatro salones de operación que ellos tienen ahí, el clima como es debido. O sea, que el impacto social y económico de la Oficina Técnica de Ozono está presente. Real y objetivo. Real y objetivo. Y si vamos allá, en la fábrica de cigüenes de cemento, pues hay una tecnología que recupera y recicla las sustancias que agotan, reciclan no, destruyen la capa de ozono. Aunque existen entonces otros centros que son capaces de recuperar esa sustancia y reciclarla. O sea, hay impacto. Impacto es tocable. Y estamos hablando de tecnologías que se traen y nos ha aportado al país y a los técnicos nuestros. O sea, por ahí ya vamos conociendo de qué forma Cuba cumple los compromisos contraídos para reducir de forma progresiva el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono. No prescindimos de esos servicios que son tan necesarios, sin embargo, se está trabajando para que sea un poco más ecológico. ¿El agotamiento de la capa de ozono es el principal causante del cambio climático? No, no. Creo que a un principio de la primera etapa habíamos comentado que eran dos procesos completamente diferentes. Se vinculan y lógicamente, insisto en que haber dado el paso al protocolo de Montreal ha hecho eliminar una cantidad enorme. Un resultado importantísimo es que se ha eliminado más del 18% de aquellas sustancias contaminantes en la estratosfera producto del protocolo de Montreal y ha traído como consecuencia una causa-efecto, ahorita hablamos de un tema parecido a ese, o sea, ha traído como consecuencia que también se ha disminuido el efecto medioambiental desde el punto de vista de potencial de calentamiento terrestre. O sea, hemos sido un poquito, se ha sido beneficioso en ese aspecto de calentamiento terrestre porque con sustancias menos agresivas pues hay menos afectaciones al medioambiente, lógicamente. De verdad que nos llena de orgullo saber que tenemos especialistas que han sido capaces de escalar peldaños en este sentido con acciones marcadas y claramente objetivas. Tengo entendido que Cuba es uno de los pocos países en desarrollo que dispone precisamente de una planta para destruir sustancias agotadoras de la capa de ozono de tecnología japonesa. Qué buena pregunta porque me hace recordar entonces lo que hablamos ahorita en la revolución energética en los años 2006. No hay precedente en la historia, fíjense, de lo que ha hecho Cuba. De sustituir en tres años más de 3 millones de refrigeradores y 300 mil aire acondicionado, eso no existe. El que más se acercó fue México y todavía no ha podido concluirlo. Y hace muchos años que empezó. O sea, esa tarea fue la base de que nos entregaran a través de otro proyecto internacional el proyecto de destrucción de sustancias agotadoras de la capa de ozono que culminó en el año 2016 trayendo a Cuba una tecnología, existían dos tecnologías en aquel momento, pero trayendo a Cuba esa tecnología japonesa en la cual varios especialistas nuestros fueron entrenados tanto en la tecnología como en la aplicación y en la instalación de esa tecnología. Hoy está instalada en la fábrica de Sibuanei en Santo Espíritu, en la fábrica de cemento porque se requería para la aplicación de esa tecnología hornos de muy altas temperaturas y ahí es donde se puede descomponer la molécula de cloro en el proceso de la producción de clínica en el cemento. O sea, sí, evidentemente somos afortunados en tener esa tecnología. Ha sido muy interesante su comentario porque nos lleva a conocer otros elementos de ese proceso que fue también muy importante para todos los cubanos. Bueno, un último consejo a los televidentes que están conectados con nuestra señal, ¿qué podemos hacer desde la acción particular de cada cubano? Bueno, lo primero es lo que estamos haciendo es concientizando a los muchachos jóvenes desde temprano, es una base interesantísima y ellos solo van aplicando poco a poco, van enseñando y ellos enseñan a los padres, inclusive cuando uno es capaz de, mis hijos mismos manejan muchísimo todo este tema, pero los muchachos que uno va enseñando te das cuenta como cartan muy rápido el cuidado del medio ambiente y lo asocian el ozono con el medio ambiente pero sí, efectivamente están asociados de alguna manera son un vínculo y si queremos dar un pasito nosotros ahora mismo vamos a comprar un aire acondicionado voy a poner dos ejemplos vamos a comprar un aire acondicionado tenemos la posibilidad de comprar un aire acondicionado con un refrigerante que es agotar que tiene un potencial de calentamiento terrestre pero tenemos la posibilidad de comprar un aire acondicionado que el refrigerante que tienen es ecológico ¿por cuál nos vamos? y entonces ese paso lo podemos nosotros o sea, podemos comprar un refrigerante un aire acondicionado un explí un aire acondicionado ventana con un refrigerante que tenga un potencial necesita la ayuda de un técnico Necesita saber qué sustancia Es bueno tener en cuenta ese detalle Pero también lo voy a hacer en los refrigeradores O sea, los refrigeradores que hoy se venden Tienen dos refrigerantes El S.O. 34, que ya decíamos Y es el que tiene la mayoría de los refrigeradores nuestros Que tiene un potencial de calentamiento Pero existe ya uno que es el 600 A. Isobután Que es ecológico totalmente Y que va a perdurar Porque los refrigerantes naturales Ecológicos perdurarán Nacieron en los años 1800 y tanto Dieron una vuelta completa Y volvieron a resurgir ahora con más fuerza Por lo tanto, esa es una acción desde nosotros Y luego emprender Esa enseñanza Ese conocimiento Trasladarlo a todos Es un paso muy bueno Por supuesto, por supuesto Bueno, muchísimas gracias a Reynaldo Alemán Por haber estado aquí con nosotros esta tarde Y haber conversado acerca de la protección Y las acciones que se llevan a cabo En nuestro país para proteger La capa de ozono Gracias a usted Por estar aquí con nosotros Gracias a usted Sigamos juntos en Tiempo Real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!